La arquitectura latinoamericana llegó al Museo de Arte Moderno de Nueva York. La exposición latinoamericana en construcción muestra obras que representan la evolución arquitectónica desde México hasta Cuba y el extremo sur entre 1955 y principios de la década de los 80. Blanca Rosa Vilches hizo un recorrido por el MoMA. No ocultarlo. Por eso tenemos aquí este gran timeline, que es de cada año todo el proceso de desarrollo político de América Latina. La muestra hace un recorrido por la arquitectura moderna en América Latina y ofrece una amplia y compleja visión de la creatividad arquitectónica desde Río Grande hasta Tierra del Fuego. Latinoamérica en construcción, arquitectura de 1955 a 1980, abarca un periodo de cuestionamiento, exploración y complejos cambios políticos en la región, dice uno de sus curadores. Es el periodo que llamamos Desarrollismo, donde el Estado interviene para finalizar todo el proyecto de industrializar los países en América Latina. En el Museo de Arte Moderno de Nueva York, la exhibición reúne por primera vez más de 500 obras originales que en su mayoría nunca han sido exhibidas aún en sus propios países, incluidas maquetas, dibujos originales y estructuras colgantes en zonas sísmicas como México. Un gran edificio de Ricardo Legorreta en Ciudad de México, donde Legorreta cuelga el edificio completo de un solo pilar y envuelve todos los espacios en forma de espiral. Me pareció estupenda el poder ver toda la evolución de la construcción en Latinoamérica en unos cuantos años. Hay que agregar a la lista la iglesia de San Pedro en Uruguay del arquitecto Eladio Dieste, o la baqueta de las residencias en Torres del Parque en Bogotá de Rogelio Salmona y el espectacular desarrollo de Brasilia y otras ciudades latinoamericanas. A través de películas de archivo, la exhibición busca darle el contexto político a la época que se vivía. Estará abierta al público hasta el 19 de julio. A través de Instagram, los usuarios en Latinoamérica pueden enviar fotos actuales de las construcciones. Para recalcar que estos edificios no son solo historios, pero son históricos y son de gran relevancia histórica, pero que siguen presentes dentro del vivir de las ciudades latinoamericanas. En Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univision.